A de negras manos rasguñan la tierra Hunden su miseria en agua con pan Héroes que se dignan en la destreza de conjugar Del pasado de luchar De negros al sol y de madrigueras De manos que pagan la dignidad Son tiempos modernos y si Marushin ya hubiera el que viniera Dejaría de mirar Que ha quedado en el incendio De las noches de arrollarle al miedo De bailar con sindicatos y gobiernos Que siempre os quisieron muertos Cuéntame que os ha enterrado Dime que en T4 Tus abuelos y otros tantos escribieron en el viento la palabra libertad Cuéntame que os ha enterrado Dime que en T4 Tus abuelos y otros tantos escribieron en el viento la palabra libertad Cuéntame que os ha enterrado Dime que en T4 Tus abuelos y otros tantos escribieron en el viento la palabra libertad Dime que os ha enterrado